¿Qué pasó, pinche viejo sabroso? ¿Cómo estás? A ver, ¿por qué andaba el otro? Ando viendo dónde se escondió. ¿Hay un desafío? ¿Hay un desafío de disparar con disparos a la cabeza? Aguas, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, güey, ahí está, ahí está, ahí está. Es que lo que quedaron en la cabeza. No mames. Sí, me faltó poquito. Quedé en 469 de 500. Tengo que... Es que es para completar una misión. Por eso solo podía usar armas de esas. Listo. A ver, suéame. Deja uso otro skin. Ahí está. Ay, eres Bad Bunny. Pero plateado. Cámara. Que me ve. Me veis a darle, güey. Yo sí me desconecto, mijo, eh. Yo sí me desconecto. No, yo está. Nos va a agarrar muchos balazos, güey. Estaba sabido. No, güey. Yo soy de la pastora, mijo. ¿Te han dicho eso? ¿Eh? Ya te han dicho eso. ¿Tú eso? No manches. No sé por qué le tenés miedo a mi colonia, güey. Pues es que todo, toda la... Bueno, parte de la zona está pesadita, ¿no? Ah, pues sí, güey. Es todo como te peca así. Sí, pues eso te digo. A ver. Tú dime. Te digan, ingeniero, güey. Vamos... Por acá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Estás chingando, güey? Allá vi. ¿No? Va. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ahí están las minas. Ahí, este, hay un montón de cofres abajo. Y sí podemos encontrar varias cosas. Va. Estaba viendo la de... La de Narcos México, güey. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Está buena la última temporada. Yo no he visto ninguna temporada. Es que también me gustan mucho las series de Narcos. Pues... Pues... Se decide como... Ahora sí que es un documental, güey, de la historia de los Narcos. Ajá. Pero con actores, güey, con actuación. Está chida. Ahí es donde sale este... ¿Cómo se llama? Diego Luna. ¿Cómo se llama este actor? Ándale, Diego Luna, ¿no? Ajá. Pero... ¿Qué crees que me gustó mucho la última, güey? Es que abordó lo que fue... ...el caso de las desaparecidas de Juárez, güey. Ah, ya. Está chido, güey. Me gustó... ¿Y qué tal estaba? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué tal estaba ese capítulo? No, pues es que fue... ...fue prácticamente toda la temporada, güey. Comer de bandada. ¿Qué haces todo? Listo, no nos das a 50. Te puedes llevar las otras y ya también... ...es como llevar, este, frascos de los chiquitos. ¿Cuántos te puedes llevar? Tres, creo. ¿Y qué más hay por aquí, güey? Creo que no hay nada, güey. Sí, aquí abajo. Mira, ven. Mira todo aquí. Varias armas. Ah, bueno. Es que te metiste... Ah, pues te metiste igual, pero por el otro lado. Mira, hay cofres ahí. Oh, sí. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Un franco. ¡Uuuu! ¿A ti que te gusta? Ah, sí, atrás. Entonces no te lleves mi franco, güey. Está bien, güey, pedo. Mándame la chingada, güey. A ver, aquí hay uno de estos. Va. A ver, ¿qué más? Oye, güey, casi no cayó nadie aquí, güey. No. Está raro. Como estaba medio lejos, por eso nadie se animó a venir hasta acá, pero pues no quedamos lejos de la zona. A huevo, tengo trampolín. Ya con eso, por si nos tenemos que ir, pues ya con eso nos vamos. ¿Y si hay uno que otro cofre por ahí? Ah, ya deja completo escudo. ¿Qué es eso? ¿Sobo de nivel? Nunca hay otro. Subo de nivel. ¿64? Parece que sí No, 63 Ah, estás en 62 Oye, siempre que hay cambio Cuando acaba la temporada Lo que subiste de nivel Se pierde, ¿verdad? Sí, se reinicia Cada temporada son niveles nuevos Porque como igual cambia el pase de batalla Por eso también cambia eso Ahí ya tienes Tienes que subir Otra vez de niveles para que puedas subir El pase de batalla también Ahí hay un cofre afuera Ese, ese Ah, esa es copitita, me gusta Aunque sea gris, está chiquita Es más rápida Sí La otra provoca un poco más daño Pero esta es más rápida Entonces Puedes hacer casi el mismo daño que la otra Pero en menos tiempo Sí Me la triste Cuando nos la encontramos allá En las bases subterráneas En corto me chingue a los pelones Que hay resguarda Ah, mira, aquí hay una de estas ¿De qué? Ah, huevo De estas de Dejas Que dejaré Que dejaré Que dejaré Que dejaré Voy a dejar las rebanadas Ni pedo Acá arriba hay otro cofre Pero creo que está arriba Saca arriba Sube por la escalera Y ya lo abres Ah, qué mamá dice Construiste una escalera Ah, todo, güey ¿Qué hiciste? Revelando la ubicación Pero igual no se ve que venga nadie No De todos modos ¿Te quieres arriesgar, Omar? ¿Te quieres arriesgar? Eso es la guerra A la verga Ahí hubo balazos Ahí hubo balazos Ah, no me apareció Se están rajando la madre allá Pero está Ah, pues sí Estás como hacia adentro de la zona segura ¿No? ¿O no? Ah, es como hacia adentro Pero sí Pero aquí hay otro cofre Ah, sí, ya lo vi Ese A ver algo Es que ya hay construcciones Ya está avanzando la zona Ah, güey Ah, sí Deja Agarro rápido A las luciérnagas Que están aquí Y ya Listo, listo, listo Aquí te espero Ya Vamos, vamos, vamos Traigo luciérnagas Por si ¿Están construyendo? Quemarlos A lo mejor nos rajan nuestra madre Pero no hay pedo Pero lo intentamos Al menos Ah, güey Aquí se mataron Deja Agarro esto Los ves No los veo, güey Ya tumbé a uno Y los tres están aquí abajo Este tenía compañero todavía Vivo, eh Sí Sí ¿Vas a dónde viste que se arrastraba? Ajá ¿Vas a dónde viste que se arrastraba? No sé dónde está Eh, pues nada Estaba dando vueltas No se arrastró como tal Deja a ver si hay uno Por acá Porque igual Este de que Maté acá Tenía igual Estaba arrastrando Pero creo que Este era más bien Porque su compañero Era el que estaba peleando Con el otro Ha de regresar Ha de regresar Por la tarjeta ese, güey Sí Sí Ya va a avanzar la zona, güey Vente, 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 vente Vente, vente, vente Güey, 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 güey ¿Qué tan lejos estamos? Algo No mucho, pero sí algo Alguito Hay que movernos, entonces ¿Ese güey Si irá a regresar por su compañero O le irá a valer, verga? Pues yo creo que le valió A la verga Acá está, Omar Es que no sé qué hice Ah, ya Ah, no sé Vámonos Empecé a construir Y no me di cuenta Están atrás de mí, Omar Voy, voy, voy Ah, está, no está Ah, huevo Sí Y el compañero, ¿dónde está? Se quedó ahí atrás, güey Ten cuidado, eh Nada, se agarra la tarjeta y vete Ah, aquí está Ahí va a querer sacar la tarjeta Acá está ese güey No, aquí viene que viene A ver Si no hay nadie por aquí Hay un Spiderman Aguas, güey, aguas No, 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 es la pistola Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, me mató Ah, no mames Ah, se traía lanzagranadas ¿Lanzagranadas? Ah, no, pues no mames Ahorita se lo van a chingar Ahorita se lo van a chingar Sí Tengo fe Tengo fe, tengo fe Tengo fe No eres de esos que construyen Ah, pero vean ¿Ves perrito este? Ya llegó tu compañero No mames Es el señor verga Este cabrón en persona No mames Este es bueno Señor don verga Chau ¡Gracias!